de las autoridades de las autoridades de las autoridades vitales Y yo sé que todos tenemos una necesidad, ellos tienen una necesidad, nosotros tenemos otra necesidad, todos tenemos una necesidad, pero desgraciadamente el gobierno nos obliga a hacer como lo que ellos están haciendo y nosotros pues tener estas casi como dos horas para cruzar. Y todavía le falta, ¿no? Y todavía falta el otro trancazo más. Y todas las necesidades que uno tiene, lo pudiéramos resolver haciendo este tipo de cosas, pues todos lo haríamos, ¿verdad? Pero aquí el detalle es de que a los que nos perjudican somos nosotros, los usuarios, los que tenemos alguna necesidad por cruzar. Entonces, aquí los únicos afectados somos nosotros. Proceso de eso, no, no. No, no. Proceso de ella, si lo hicimos.